Vamos a brindar compadre que un vinito no hace daño Vamos a brindar compadre que un vinito no hace daño Usted brinde por los suyos, yo por lo que quiero tanto Usted brinde por los suyos, yo por lo que quiero tanto Por mis tres bellos amores, esos valles sanjuaninos De San Luis, la calle Angosta, los viñedos mendocinos De San Luis, la calle Angosta, los viñedos mendocinos Y ya me voy para Cuyo, Mendoza, Vergel, de Amores De guitarreros puntanos y sanjuaninos cantores Tierra y amigos que añoro, si no les canto los lloro ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! De tonadas con cogollos, de eso hasta la madrugada De tonadas con cogollos, de eso hasta la madrugada Y de cuequitas con aro, de eso no le digo nada Y de cuequitas con aro, de eso no le digo nada Viera qué cosa compadre, te ahogan en vino si cantas Dirán que es mala costumbre, yo digo que a mí me encanta Dirán que es mala costumbre, yo digo que a mí me encanta Y ya me voy para Cuyo, Mendoza, Vergel, de Amores De guitarreros puntanos y sanjuaninos cantores Tierra y amigos que añoro, si no les canto los lloro ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Qué hermana, Gisela, Lupa, que te empiezas! ¡Muchas gracias, Germán! ¡Hola! ¡Floras para vos! ¿Cómo estás, Gisela? Gracias, muy contenta, muy feliz Nos alegrás siempre, cada vez que venís Nos ponen, todos los camarógrafos, el sonidista Todos se ponen contentos Yo me siento como en mi casa, acá en Canal 5 Porque es un canal que, y todos los programas Por los cuales, ¿qué pasa? Me quieren, me quieren los chicos Ya deben tener como 200 pistas mías Aquí en el programa Una carpeta que dice Al deco, dice la pista La carpeta de ella con todas las pistas Sí, sí, bonito Excelente Gisela, la verdad que disfrutamos mucho Y la gente lo disfruta Shows, fiesta del sol también La gente disfrutó tenerte ahí cerca Con la cuyanía ¿Cómo fue esa experiencia? Mirá, la verdad que todavía estamos felices Nos invade la emoción y el orgullo De haber podido mostrarle al país Nuestra música cuyana Este proyecto de la cuyanía Que ideó Contame a la gente en dos palabritas ¿Cómo es el proyecto? Bueno, el proyecto que ideó Rolando García Gómez Fue justamente juntar, unir A varios de los artistas sanjuaninos Entre ellos hombres y mujeres Que llevamos esto del camino de la música Hace muchos años Y bueno, él tuvo la gran idea De poder unirlo No solamente entre nosotros Sino traer a Vitale Lito Vitale Juan Carlos Baglieto Sandra Mianovic Que tan gentilmente Desde Buenos Aires Se tuvieron una predisposición Exactamente Y nosotros poderlos potenciar a ellos Bueno, sí Desde la cuyanía Potenciarlos a ellos De alguna manera Los hemos cuyanizado un poco Claro Ellos han estado muy contentos Y nosotros felices Obviamente de poder compartir Y de poder proyectarnos Hacia otro público Otra gente Otro grupo de personas Que nos han podido conocer Que han podido disfrutar Y nosotros Sentir el orgullo De que nuestra música cuyana Ha estado nada más y nada menos Que en el escenario mayor De la Fiesta Nacional del Sol Obviamente súper agradecidos Al Ministerio de Turismo y Cultura Al gobierno Por haber confiado en ese proyecto Por habernos brindado La posibilidad De estar en el escenario mayor Televisado A través de la televisión pública Y de que nos puedan ver En el país y en el mundo Decir Acá está San Juan presente Con su música Con esas obras maravillosas Que hemos podido interpretar Entre todos De autores sanjuaninos Y también abrazando A nuestros hermanos Puntanos y mendocinos También ¿Cómo ha sido estar? ¿Cómo lo recibió la gente? Porque estamos hablando De escenario mayor Eran más de 80 mil personas Casi 100 mil Y la primera noche ¿Viste? Que era como abriendo Rompiendo el hielo Con todo Fue muy emocionante Hemos tenido mensajes Yo hasta el día de hoy ¿Viste? Ayer, antes de ayer Tuve la oportunidad De estar en el Centro Cívico Encontrarme con gente Que dice Te vimos en la tele Que lindo Lo de la cuyanía Han habido comentarios Muy bonitos Hemos recibido también Comentarios de Mendoza De San Luis Porque es algo único Lo que se ha vivido Nuestra música cuyana Le cuesta un poco Y le ha costado siempre Llegar Al ámbito nacional Vos te fijás En los festivales Multitudinarios ¿No? Cosquín, Jesús María No hay muchos artistas San Juaninos cuyanos ¿Sí? Porque diga Bueno, no contratan San Juanino Pero si hay mendocinos Si hay puntanos No, tampoco Y hay bandas muy buenas Dentro de Cuyo Que hace muchos años Que llevamos la bandera De nuestra música Que tratamos de defenderla Que tratamos de mostrarla Y bueno Nuestra música cuyana Tiene una particularidad La tonada, por ejemplo Que no se baila Que bueno No es muy festivalera Pero Pero nuestras cuecas Y nuestros gatos Sí Entonces bueno De alguna manera Nosotros estamos haciendo patria Desde acá Y yo súper feliz De poder formar parte De ese proyecto Y ojalá se siga dando Ojalá podamos seguir mostrando La cuyanía Por todo el mundo Gisela Aldeco Y maestra jardinera Cómo se llevan Las dos facetas Seguimos ahí Seguimos ahí Firme Firme Un abrazo ahora A mis hermanos Docentes Que están con una lucha Bastante complicada Este Pero bueno No, la verdad Que trato de llevarlo De la mejor manera Ahora todavía No estoy trabajando Entonces por eso Es que estoy acá Listos A las 10 Se quedan ahora Con alto voltaje Aquí en nuestra casa En Telesol Para disfrutar Del mejor contenido E información Nosotros mañana A las 10 Estamos listos Porque somos Inquietos En la TV Gracias Un placer Un beso enorme A toda la gente Nos despedimos Con un gatito Cullano Lleva palmas De todos Del otro lado Y acá también Nos pueden hacer palmas Vamos Cuando recibas la carta Que aquí te escribo Cuando recibas la carta Que aquí te escribo Espero que vengas pronto Por todo lo que te digo El campo te está esperando Hay que trabajar la tierra Con surcos llenos de alfalfa Con lluvias que riegan Se vuelve una fantasía Todo lo cierto El cielo un poncho celeste La noche cristal y estrella Se cubre con tu silencio La naturaleza El campo te está esperando La vida abierta sus puertas Siguiendo con mis relatos Sobre los días Te cuento que aquí en el campo La vida es una poesía Es cosa de abrir el suelo El suelo que está dormido Y verás que pronto florecen Espigas de trigo Y ya para despedirme Quiero decirte Quiero decirte Que traigas una esperanza Aquí encontrarás amigos Si siembras amor la tierra Te enseña un camino El campo te está esperando Venite pronto conmigo Venite pronto conmigo